Para mí, el ser humano se divide en dos tipos. Las personas que son de barra o de pista. Todo va bien cuando tú vives con tu gente de barra y la gente de pista vive con tu gente de pista. Pero ¿qué pasa cuando te echas pareja y tú eres de barra y tu pareja es de pista? Que entra ahí el dilema de si el perreo es un baile o es un café. Y entra la confianza, en la que tú ya... Yo es que soy de barra, ¿no? Yo soy de la que paga... Además, tampoco bebo. Entonces pago 10 euros a veces por entrar en discotecas para pedirme a lo mejor una Coca-Cola o una cerveza. Bueno, no bebo alcohol, digo... De ese que ponen con hielo. Y pago hasta el euro de guardarropa y todo. No se puede ir, pero sigue alzar la barra, pero por seguridad. Entonces, yo estoy en el guardarropa, ¿no? Pagando mi euro, sacando de mi moneda. Y ya tu pareja... Mi pareja está... En la pista. En la pista, pero... Rodeada o rodeado de mentemulatos, ¿sabes? Y tú entras y dices, bueno... Están seis horas aquí, ¿no? ¿Qué pasa? Que dentro de lo que cabe, tú dices... Por lo menos se vuelve conmigo, ¿no? Bueno, ahí hay una que ha dicho, bueno... Lo siento... Tú sabes que el perreo no es un baile, ¿no? Cuando estuvimos en México, le eché la bronca a todos los mexicanos. Cada vez que te cantaba la canción, le decían... Es vuestra culpa, que inventasteis el correo. Y todos... No, es de Colombia. Es una de mis grandes momentazos en el público, ¿no? Y yo la he... No, de Colombia. Bueno, vámonos, ¿no? Vamos a... Tampoco creáis que esto es un relletón, vamos. Esto es relletón de cabello. La relación más alegre. Poco pido en el piscito. Muchas gracias. ¡Los ll噺es! ¡Suscríbete! ¡Los lláveros! ¡Suscríbete! ¡Ahí está. ¡Ch eder ment由! ¡Suscríbete! Desde que llegó mi acorde de luz Sació de su buen dolor Quiero salir de aquí Esta vez me prometí no romperlo Me he jurado no volver a perderlo No, 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 no Juventud, gira el aire, rezo y cruz Sorriéndote de lejos yo, que te mojaba para el cuerpo En sus manos se fueron mis piedras Tant de moverte y yo de verlo No, 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 no Mientras todo se debe bailar Me suelto de casa y te miro desde bambarinas Suena tu canción y eso solo lo sé yo Entre tanta gente y tú, llamando a mi alma y reacción Todo el mundo a tu albedrador Esta noche duermes en mi habitación No, 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 no Mientras todos se deben bailar Me escondo detrás y te miro desde Mientras todos te ven bailar Me escondo detrás Y te miro desde Bambalinas Bueno, pues me dije Que cante, ¿vale? Las personas que se hay de barra Que esas son personas que dan gloria Tener una teléfono a ellas, ¿no? Dicen, ¿qué quieres decirlo a yo? Yo una barra Esa persona no tan entrañable Que canten conmigo desde, ¿vale? Sería desde A ver Desde Hay bastantes, ¿no? Vale Ya os haréis localizados, ¿no? Ahora Las personas que Que dan un poco de riesgo, ¿no? Las relaciones Y que se estén buenas ¿Qué les gusta? El roce No pasa nada, ¿no? La bachata Esas cosas, ¿no? Que canten Bambalinas Que serían Desde Lo mío Bambalinas Desde Bambalinas Bambalinas ¡Bambalinas! 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 Gracias.